Jembaum demuestra una vez más que la economía mexicana no solo resiste los embates globales, sino que también se fortalece ante las previsiones pesimistas de Wall Street. Lejos de detenerse en cifras frías, destaca la importancia de una economía inclusiva, que no solo persigue el crecimiento, sino que también se enfoca en la distribución equitativa de la riqueza. Mientras Wall Street toma decisiones guiadas por el corto plazo, la presidenta pinta una visión de largo alcance donde cada mexicano pueda beneficiarse de la prosperidad. Ha dejado claro que el futuro de México no será dictado por los vaivenes de las bolsas financieras, sino por la fortaleza de su gente y su compromiso por construir un desarrollo más justo. Los detalles a continuación. Claudia Jembaum destocó a Wall Street. En un contexto donde las calificadoras han mostrado un escepticismo pronunciado respecto al crecimiento de las economías latinoamericanas, la presidenta de México ha desafiado las narrativas de las élites financieras de Wall Street. Durante su reciente encuentro matutino con los medios, la mandataria reafirmó la sólida posición de la economía mexicana, destacando que el PIB del país creció un 1.3% en el tercer trimestre, un dato que para muchos desbarata los pronósticos pesimistas. Decían que era exagerado el crecimiento económico, que el paquete presupuestario no era real, manifestó Jembaum con confianza, refiriéndose a las alertas lanzadas por calificadoras como Moody's. Estos comentarios subrayan no solo el desencuentro entre la visión de las instituciones financieras estadounidenses y la realidad en el terreno mexicano, sino también el desafío que enfrenta Wall Street al tener que revaluar sus previsiones económicas a la luz de un crecimiento que se percibe como sólido y sostenido. El crecimiento del PIB de México, que supera el aumento del presupuesto de otros países, mientras la OCDE ha puesto en tela de juicio las proyecciones de crecimiento estancado que prevalecen en la narrativa de Wall Street. En contraste, Estados Unidos reporta un crecimiento de 0,7%, y países de la eurozona como Alemania y Unido enfrentan un panorama más sombrío. La disparidad en las cifras es contundente y pone de manifiesto que la economía mexicana se está consolidando como una fuerza regional que desafía las estructuras tradicionales, dominadas por los grandes centros financieros. La presidenta también subrayó que el crecimiento que se experimenta en México no solo se mide a través del PIB, sino en la búsqueda de una distribución equitativa de la riqueza. Queremos que haya crecimiento, pero distribución, enfatizó. Señalando que una economía robusta no puede definirse únicamente por su capacidad de generar cifras, sino también por su compromiso con el bienestar social. Este enfoque holístico contrasta con la mentalidad predominante neoliberal que ha dominado el discurso financiero en Wall Street, donde el crecimiento a veces ignora el impacto social de la desigualdad. Un claro mensaje se transmite, una realidad irrefutable está emergiendo. La economía mexicana está bien, y como dice la presidenta, va a estar aún mejor. Wall Street, prepárate, la nueva realidad económica de México ha llegado para quedarse. El alza supone una aceleración de la economía mexicana respecto al segundo trimestre de este año, cuando el crecimiento anual del PIB fue solo del 1%, mientras que de enero a marzo, la variación anual fue del 1,9%. El mercado solo esperaba que el PIB mexicano tuviera un crecimiento de 1,2% a tasa interanual durante el tercer trimestre del año. La sorpresa al alza se relaciona con una mayor resiliencia que la estimada del consumo y la inversión, que podría reflejar, en parte, efectos rezagados del incremento del gasto público del primer semestre. Con las sorpresas positivas de hoy, ahora estimamos que el crecimiento acumulado en todo 2024 se ubique en 1,5%, indica en su reporte Citibana Mex. Al interior, las actividades primarias o agropecuarias fueron las que presentaron el mayor dinamismo en el tercer cuarto del año, con un crecimiento preliminar de 3,8% de manera interanual y de 4,6% en comparación con el trimestre inmediato anterior. En tanto que las actividades terciarias o de servicios crecieron 1,9% respecto al trimestre del año anterior y 0,9% a tasa trimestral, mientras que las actividades secundarias e industriales reportaron un alza del 0,5% a tasa interanual y 0,9% a tasa trimestral, según el ENEGI. En México, de acuerdo con la estimación oportuna del PIB en el tercer trimestre de 2024, la economía habría registrado una expansión de 1% respecto al trimestre inmediato anterior, un alza también respecto al consenso de los analistas quienes esperaban solamente un crecimiento de tasa mensual del 0,6%. Este es el incremento trimestral más alto desde el segundo trimestre de 2022 y supone una aceleración respecto al crecimiento trimestral promedio de 0,13% durante el primer semestre de 2024. Así, el crecimiento del PIB mexicano no solo desmantela las teorías catastróficas propugnadas por algunas instituciones financieras, sino que también consagra a la administración de Jeumbam como una fuerza a tener en cuenta en el tablero económico internacional. En los primeros nueve meses del año, la economía mexicana creció 1,4% en comparación con el mismo periodo de 2023, con lo que el crecimiento de la economía en este 2024 estaría en línea con las expectativas de especialistas del sector privado y de organismos internacionales. Para 2024 se estima que el PIB de México crecerá 1,4%, considerando la fuerte desaceleración de la primera mitad del año y que todavía hay señales de deterioros en varios segmentos de la actividad económica como la construcción y el comercio. Para el 2025 se estima que el PIB crecerá 0,8%, desacelerándose por ser el primer año de gobierno del nuevo sexenio y ante ajustes al gasto público necesario para que se logre una consolidación fiscal el mismo año. Así refiere en su diagnóstico Gabriela Ziller, directora de análisis de Banco Base. Mientras Wall Street sigue lidiando con la incertidumbre inflacionaria y las políticas cambiantes de la Reserva Federal, el crecimiento sostenido de la economía mexicana se erige como un faro de esperanza no solo para los mexicanos, sino también para inversionistas que buscan diversificar sus portaforios. La reducción en la dependencia de fuentes de financiamiento externas y el enfoque en el consumo interno presentan a México como un destino atractivo y variable para capitales en busca de estabilidad. Claudia Jambam ha logrado con su mensaje optimista y fundamentado tras tocar la narrativa establecida sobre el crecimiento en Latinoamérica y de manera significativa ha planteado un desafío a la percepción que Wall Street tiene de la economía mexicana. En la mesa de las economías globales, México, bajo su liderazgo, no solo está llamando a la participación, sino que también está dictando las reglas del juego, dejando a un lado las previsiones pesimistas para abrir paso a un futuro más prometedor. A medida que las tensiones globales aumentan por conflictos en Europa y el ánimo obelicista amenaza la estabilidad mundial, Jambam también mencionó el compromiso de México con la paz. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale click en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.